Últimas 5 noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, el Partido Republicano ha visto un fervor renovado en la Cámara de Representantes, en gran parte debido a los esfuerzos del expresidente Donald Trump. Antes de su elección en 2016, la popularidad del partido había disminuido en medida que el Partido Demócrata ganaba fuerza en las encuestas. Sin embargo, la campaña del presidente Trump revivió la sólida base de votantes leales del Partido Republicano, lo que se tradujo en una fuerte presencia en la Cámara de Representantes. Sus políticas y acciones afectaron directamente la plataforma del partido y los temas en los que se enfocan, y muchos representantes republicanos le atribuyen el mérito de brindar el impulso necesario para lograr la victoria en la Cámara. Gracias al presidente Trump, el Partido Republicano continúa regresando al frente de la política nacional. Kevin McCarthy y Marjorie Taylor Greene han tenido una fuerte conexión desde que el congresista McCarthy se convirtió en el líder republicano en 2020. Ambos se han posicionado como firmes determinantes del expresidente Donald Trump y han sido fundamentales para impulsar políticas y agendas conservadoras. Mis amigos, Greene ha sido un defensor vocal de McCarthy y su liderazgo republicano, a menudo elogiando públicamente sus esfuerzos y compromiso con su causa compartida. Reconociendo esta conexión, McCarthy ha apoyado el trabajo de Greene en el Congreso, particularmente sus esfuerzos para desafiar y combatir la agenda liberal. Esta fuerte conexión entre McCarthy y Greene ha sido un recurso invaluable para el Partido Republicano y les ha permitido continuar logrando avances sustanciales en el avance de sus objetivos, y en pos de una próxima reelección del patriota como candidato presidencial en 2024. Segunda noticia. Te informamos que la administración Biden destacó sus nuevas medidas de control fronterizo para disminuir en un tiempo récord las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera sur. Según la administración, amigos, el número de venezolanos que ingresaron ilegalmente ha disminuido en un 82% desde su punto, máximo en septiembre. ¿Y tú le crees? El Comisionado Interino de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, Trump Miller, emitió un comunicado el 20 de enero en el que destacó supuestamente la efectividad de las medidas, ampliadas implementadas para cubanos, haitianos y nicaragüenses, y señaló que la evidencia inicial sugiere que están teniendo el efecto deseado. Se anticipa que el público estadounidense experimentará una disminución drástica en la cantidad de arrestos ilegales mensuales a partir del informe de enero que se emitirá el próximo mes. La administración Biden señalará las mejoras en la seguridad fronteriza como una señal de progreso, como resultado de la implementación de un nuevo sistema de aplicación. Pero esta afirmación de éxito en la aplicación se basa en una trampa contable deliberada. La ilusión impresionaría a Harry Houdini. Bajo un plan anunciado el 5 de enero, la administración ha comenzado a exigir que los grupos más grandes de inmigrantes que cruzan últimamente, hasta 360 mil haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses cada año. Renuncien a sus planes ilegales y en su lugar soliciten en línea la libertad condicional humanitaria, en un portal seguro de internet llamado CBP-1, mientras aún está al sur de la frontera. México, las Naciones Unidas y una amplia constelación de organizaciones no gubernamentales apoyarán a los inmigrantes, mientras esperan, ayudándolos a recopilar documentos de solicitud, una historia de aflicción que suena plausible y un patrocinador estadounidense en los estados dispuesto a alojarlos. ¿Será que hay cama para tanta gente? Luego amigos, los funcionarios de inmigración mexicanos escoltan a los inmigrantes aprobados, prelegalizados, en las entregas a los inspectores estadounidenses en los puertos de entrada oficiales, después de lo cual, todos son liberados en Estados Unidos con autorizaciones de trabajo de dos años. ¿Y tú le crees a Biden? ¿No será más bien una cortina de humo? ¿Qué pasará con la seguridad de las ciudades fronterizas y su economía? Y en esta tercera noticia mis amigos, te expresamos la opinión de la comunidad afrodescendiente, con respecto a las leyes de las armas. Ellos expresaron, que el control de armas tiene una influencia desafortunada y desproporcionada en los vecindarios, afroamericanos de los Estados Unidos. En muchos casos, las comunidades afroamericanas son las más vigiladas y tienen las tasas más altas de arrestos y encarcelamientos relacionados con armas. Este ha sido un problema de larga data que afecta de manera desproporcionada a la comunidad afroamericana. Los estudios han demostrado que los afroamericanos tienen más probabilidades de ser arrestados por delitos relacionados con armas, incluso cuando se controlan otros factores como los ingresos y la educación. Esto tiene implicaciones de gran alcance, ya que puede conducir a un ciclo de pobreza, encarcelamiento y trauma en las comunidades afroamericanas. Además, los afroamericanos a menudo sufren consecuencias más graves por delitos relacionados con armas que los caucásicos. Esto incluye sentencias más largas, montos de fianza más altos y castigos más severos. En esta cuarta noticia Patriotas, les contamos que los demócratas en la Cámara de Representantes se enfrentan a una gran aprehensión en lo que respeta a las acciones de sus homólogos republicanos. Como partido mayoritario, la capacidad del republicano para aprobar legislación sin el apoyo de los demócratas es motivo de inquietud para muchos demócratas. La capacidad del republicano para controlar la agenda, sin necesidad de apoyo demócrata, amenaza con socavar cualquier logro progresista que hayan logrado los demócratas. Además, a los demócratas les preocupa que los republicanos utilicen su condición de mayoría para impulsar políticas que, pueda aprobar fácilmente leyes que vayan en contra de los intereses del partido demócrata. En esta quinta y última noticia mis amigos, te contamos que Elon Musk comenta la iniciativa de crear una moneda común para Latinoamérica. Elon Musk, el emprendedor visionario y fundador de Chasla, comentó recientemente sobre la iniciativa de crear una moneda unificada para América Latina. Durante una entrevista reciente con la revista Forbes, Musk habló sobre el potencial de una moneda unificada en América Latina y las implicaciones que puede tener para los pagos y el comercio transfronterizo. Señaló que una moneda unificada podría conducir a una mayor eficiencia económica y brindar una oportunidad para que los países latinoamericanos se beneficien de un sistema financiero más accesible y fácil de usar. Musk también apareció los posibles desafíos asociados con un proyecto de este tipo, incluida la necesidad de generar confianza entre los países participantes y la necesidad de garantizar que la moneda unificada sea estable y segura. Si bien la iniciativa puede tener algunos desafíos, cree que el éxito de la moneda unificada dependería del compromiso de la región. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, discutieron sobre esa posibilidad al reunirse en Buenos Aires este lunes. Lula declaró que cree que es necesario crear una moneda común en la región de Suramérica para dejar de depender del dólar. Por su parte, Fernández manifestó estar de acuerdo con su homólogo brasileño. Ya se sabe, dijo, cómo funcionan las economías, dependiendo de monedas extranjeras para poder comerciar y lo nocivo de todo eso. Según el ministro de Economía argentino, Sergio Maza, la moneda común entre Brasil y Argentina al principio correría en paralelo con el real brasileño y el peso argentino, para luego ofrecerse al resto de las naciones de la región. Y ahora tú cuéntame qué opinas de todo esto. Les agradecemos de todo corazón por estar con nosotros, informándote de todo en este tu canal de noticias del momento. Y si no lo has hecho, recuerda activar la campanita para que te avise de nuevas actualizaciones de noticias. Un fuerte abrazo y mil bendiciones para todos.